I'm your partner, ok? You're not gonna trust me for that kind of thing Who the fuck are you gonna trust? Show me your partner No talk to me about trust, no man Nada más You're looking for a partner Peligro, cuidado con aquellos que dicen ser tus amigos En esto hay que ser sabio, selectivo, precavido Falcantes infiltrados en tu corillo Te saludan por la derecha, por el niquel hasta el cuchillo Y te lo digo, pues lo he vivido, lo he sentido Lo he aprendido ahora, mi sentido defensivo es tan activo Pues amigos, si me muevo de vampiros con colmillos Adiestrados para jocer, quedo sentado en tu bolsillo Yo confío, en argumentos bríos, de acuerfíos Pues no fío, desconfío, hasta de gestos míos Cuento líos, no confío, ni en cuerpo muerto aunque te frío Ni en el aspecto que proyecta mi semblante cuando sonrío Certidumbre, pues no confiar en mi costumbre El que te impunda mansedumbre Es el que siempre trae el tupe, te confunde Igual que el maya sale un ratón que luego te hunde Cuando el money abunde, es tu codillo el que te funde Que alerta, como el gantel no te duerma No te envuelvas una cuerda La mano derecha corta a la izquierda El tuyo observa, tu pana pues la envidia enferma La boca que alimenta puede ser la que te muerda Solo yo nací, solo te moriré Si solo yo la hago, solo la pagaré Amigos para que si a la larga, todos te dan la espalda Cuando la piña se pone amarga Amigos para que si son chorros traicioneros Uno les da la mano y te quieren coger el brazo entero Le das money, quieren guiarle por el tatí de pasajero Llegan últimos, te tumban para ser primeros A cuentas tuyas en dinero y después quieren echarte fiero Se les olvida cuando cogen vuelo Que fuiste tú el que le diste salas cuando estaban en el suelo Todo lo que sube tiene que caer Por eso no es bueno morder la mano que a ti te da de comer El camino en la vida es largo El puente que derrumbes hoy No sabes si algún día tengas que volver a cruzarlo Como Saúl el de la Biblia Cuando triunfo lo celebra Pero con el corazón lleno de envidia No creo en panas, es mi teoría Las panas se están en los árboles Y se caen cuando están podrías Si solo yo nací, solo me moriré Si solo yo la hago, solo la pagaré Amigos para que si a la larga Todos te dan la espalda Cuando la piña se pone amarga Si solo yo nací, solo me moriré Si solo yo la hago, solo la pagaré Amigos para que si a la larga Todos te dan la espalda Cuando la piña se pone amarga Todos somos víctimas de gente mochinchera Miren al plátano al dejarle el recibo Enseguida no lo pelan Cautela cuando tú des la espalda Aunque la lengua pesa Porque no muchos pueden encontrarla La traición que tú me dices de eso Van a que por un par de pesos Te vuelan los sesos Miren a Judas No habiendo escrito con un beso Todo tiene un precio ¿Cuánto crees que vale tu pescuezo? Traicionero, serpiente venenosa Te di cariño, confianza y lealtad amistosa Que me quería que eras mi hermano Y muchas otras cosas Y cuando fui preso Te pusiste a rapear a mi esposa En una celda a solas Me preguntaba a todas horas ¿Dónde están mis socios? Los que decían que eran de cora Me abandonan En una carta me inscribieron Pa' decirme hola Mejor no vengas a saludarme ahora Hipócrita Solo yo nací, solo te moriré Si solo yo la hago, solo la pagaré Amigos, para que si a la larga Todo te da la espalda Cuando la piña se pone amarga Solo yo nací, solo te moriré Si solo yo la hago, solo la pagaré Amigos, para que si a la larga Todo te da la espalda Cuando la piña se pone amarga I think you speak from the heart, Montana Who do I trust? Me! That's who!